Episodio 74. ¿Por qué tu libro no se vende? 10 razones. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro. Ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Pero antes quiero informarte que ya puedes acceder al curso online Triunfa con tu libro. Si eres autor o escritor y te interesa vender muchos libros y ganar lectores, en este curso te desvelo cómo conseguirlo. Es un curso online con más de 40 videotutoriales y algunas plantillas para publicar y lanzar tu libro en 30 días. Dispones de un contenido claro y al grano para que puedas poner en práctica de forma inmediata. No des más palos de ciego probando una acción por aquí y otra por allá. Este curso te guía para que aproveches todo el tiempo de una forma coordinada, ordenada y productiva. También descubrirás muchos secretos de la autopublicación que te ayudarán a destacar por encima del 90% de los autores. La convocatoria de este curso para este año finaliza el próximo 15 de octubre y a partir de ese momento no se admiten más plazas. Los alumnos que ya se han inscrito y los que se inscriban antes del próximo 15 de octubre tendrán acceso durante 5 años a los más de 40 videotutoriales, plantillas y resto de material del curso. También el acceso al grupo privado de Facebook donde compartimos información, tips y experiencias sobre la publicación, lanzamiento y promoción de libros. Y las sesiones grupales online de los alumnos conmigo para resolver dudas y preguntas. ¿Cuánto será la próxima convocatoria? Pues se abrirá en algún momento en el año 2017. Así que, si te interesa publicar y lanzar tu libro o libros con éxito, no dejes pasar esta oportunidad antes del próximo 15 de octubre. Me gustaría leerte, y eso lo puedes ver en la información sobre el curso, algunos testimonios que me han dejado gente como Enrique Lasso, autor de libros de ficción y no ficción, con más de 500.000 libros vendidos. Dice el curso, Te leo el testimonio, por ejemplo, de Blanca Miosi, que es la autora que más libros en español ha vendido en la historia de Amazon. Y dice, Ana habla desde su experiencia, pues ella ha logrado posicionar su libro como un longseller, lo cual respalda sus consejos. Con este curso podrás lograr tu sueño de publicar tu libro y ganar muchos lectores. Y por último, te voy a leer el de Jorge Magano, ganador del primer concurso para autores índices de Amazon. Excepcional. Ana Nieto bucea a fondo en el océano de la autoedición y emerge con un rejón lleno de buenos consejos para que tu libro destaque en la jungla de Amazon. Un curso directo, sencillo e intuitivo, que me ha aportado soluciones concretas para resolver el que siempre fue mi punto débil como autor indie, la promoción. Muchísimas gracias a los tres, Enrique, Blanca y Jorge, por este testimonio. Podéis leer otros testimonios y videotestimonios de gente que ya ha hecho el curso. Y nada, acuérdate que puedes encontrar toda la información en triunfacontulibro.com barra curso. Hola, 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 hola. Hoy vamos a hablar de por qué tu libro no se vende. Los 10 motivos. Te confieso que esto es un podcast especial, muy especial para mí. Es un episodio de conclusiones sobre lo que he aprendido y lo que he comprobado que funciona y lo que no funciona para vender libros. Después de ayudar a muchos autores a publicar y a lanzar sus libros, después de escuchar a los mejores en esto, los autores que más éxito han conseguido en autoeditando y también publicando con editoriales, y también de mis propios errores. Yo también cometo errores y sigo cometiendo errores. Y realmente no hay secretos. Desgraciadamente no hay una varita mágica o una única acción para llevar a cabo y que tus libros ganen muchos lectores y consigas tener muchas ventas. Son una serie de acciones. Así que, primero, antes de nada, antes de ir citando una por una estos motivos de por qué un libro no se vende, te diré que partimos de la base de que tu libro es bueno. Y para que un libro se venda, para que sea bueno eso bueno, lo entendemos como que es un libro que gusta a tus lectores, tanto si es un libro de ficción como de no ficción. Así que, vamos con ello. Vamos a hablar de los 10 motivos de por qué un libro no se vende. Con toda esta introducción, vamos a comenzar. Primero, la portada no destaca. Tu portada tiene que ser espectacular. Yo eso no me canso de decirlo y cada vez estoy más convencida. Si tu portada es casera, no vale ni siquiera que esté más o menos bien. Realmente, verdaderamente, tienes que ir a un diseñador de portadas. Hoy en día, afortunadamente, no va a ser una inversión muy importante y es que hay una gran diferencia. Y te voy a poner en este post, en este podcast, con el post y el artículo que lo acompaña en triunfacontinuador.com, te voy a poner ejemplos. Te voy a poner ejemplos de portadas que a los autores les parecía bien y que, bueno, con nuestros ánimos los hemos convencido para que contratar una portada mucho más espectacular. Y verás la gran diferencia. Hay un error muy típico y es que, como nosotros estamos muy metidos en el libro, hay muchos autores que, a lo mejor, ponen una cualera que pintó su mujer, unos dibujos de sus niños, algo que para ellos evocan algo, pero realmente, para alguien que no conoce la historia, no está dentro de ti, no lo sabe. Pero no solamente se trata de eso, es la tipografía. Son muchas cosas que realmente marcan la diferencia. Sé que hay autores, si vas, por ejemplo, Ana García, es una autora que vende muchos y, sin embargo, las portadas son muy deficientes. Entonces, ¿esto por qué es así? Pues es así porque ella tiene una gran base de seguidores y seguidoras que compran sus libros y les da, no es que les dé igual la portada, pero vale eso y, seguramente, si ella tuviera mejores portadas, vendería más a lectores que pasan por delante de sus libros y no la conocen. O sea, aquí yo, lo primero, que la portada no destaca. Eso es un error bastante habitual. En segundo lugar, el título no engancha. El título a veces que a nosotros que hemos escrito el libro nos dice mucho, pero alguien que no conoce tu historia, no. El título es muy, muy importante y le tenemos que dar bastantes vueltas antes de estar convencidos y cotejarlo, por lo menos con dos o tres personas que no sean tu marido, tu mujer y tu mejor amigo que a todos les va a parecer fenomenal. Tienes que ir a alguien que te diga la verdad. En tercer lugar, la descripción es aburrida. La descripción es algo a lo que normalmente los autores y escritores llegamos cuando estamos ya cansados, agotados, estamos deseando ver nuestro libro publicado y ahora nos toca hacer la descripción, que es cuando uno se pone a hacerla. Bueno, primero hay que hacerla antes, pero segundo, o no necesariamente, es recomendable, pero bueno, lo puedes hacer cuando hayas terminado tu libro, pero no se trata de hacer un resumen así rápido de lo que es el libro, se trata de provocar la venta y eso es una forma de redactar bastante diferente. En cuarto lugar, tu libro y los metadatos no están optimizados para conseguir la máxima visibilidad en Amazon. En Amazon es la plataforma que yo te recomiendo que publiques tus libros. Bueno, pues esto lo hemos tratado en varios episodios del podcast, se trata de que elijas bien las palabras clave, las tienes que colocar en diversos sitios, tienes que elegir muy bien las categorías, más bien subcategorías, tienes que elegir un buen precio, no es lo mismo el precio de lanzamiento que el precio que puedes utilizar posteriormente y usar promociones de precio, etcétera. Vale, entonces esto es muy importante también. En quinto lugar, no tienes una plataforma de autor eficaz. La web es casera y se nota, está desfasada. Otra cosa que es un error bastante común desgraciadamente y es que la tienes alojada en el propio servidor de WordPress. El blog, si lo tienes, no ofrece contenido de valor para tus lectores. Un error muy habitual que yo también cometí en mis inicios, no en el tema de autores, sino en la agencia de marketing digital de la que soy fundadora y en la que le dedico gran parte de mi tiempo. Bueno, pues yo escribía artículos con un lenguaje muy corporativo sobre temas de marketing digital y temas que a mí me preocupaban, que claro, preocupaban sobre todo a gente profesionales del marketing digital y no tanto a mi cliente objetivo o mi lector objetivo. Y eso es lo que hay que dedicarle un tiempo de pensamiento porque no es fácil. Sí lo es para libros de no ficción, para ficción no es tan sencillo. Tienes que pensar muy bien qué contenidos van a atraer a lectores, no autores, a lectores. Pensarlo muy bien y que no te atraigan a dos o tres lectores, sino a muchos. Entonces, eso tiene que ver mucho con tu género y tu temática, tu creatividad, tu originalidad. Pero estoy segura que tú como autorescritor eso es lo que mejor vas a hacer. Y luego la web que no sea casera, o sea, eso echa para atrás. Imagínate tú un escaparate de una tienda de estas antiguas que se ven todavía, incluso en las grandes ciudades con unos maniquís de estos antiguos, con las cosas puestas así de cualquier forma. Eso, la gente sale corriendo. Entonces, muy, muy importante una web que hoy en día es bastante económico tener una web de calidad bien presentable, ¿no? Que transmita, no sé, credibilidad, marca de autor, ¿no? En sexto lugar, no te esfuerzas en conseguir ventas y comentarios, sobre todo el primer mes de lanzamiento de tu libro. Eso yo siempre lo digo a los autores con los que yo trabajo. Les repito muchas veces esto, se lo digo desde el principio para que se vaya haciendo una lista de posibles contactos que yo sé que da pereza, da apuro a veces, parece como que vas a molestar a la gente. No lo pienses así, o sea, estás dando un entretenimiento si es un libro de la ficción o algo súper útil seguramente y la gente al revés te lo va a agradecer, piénsalo así. Luego podrás a lo mejor dar un precio especial en el lanzamiento de tu libro para que la gente lo compre, pero hoy en día que son 99 céntimos o un euro o dos euros realmente para, tampoco estás pidiendo que te compre algo por porcientos o miles de euros, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El primer mes es fundamental, es cuanto Amazon y otras plataformas te van a hacer más caso. Entonces, ahí tienes que poner toda la carne en el asador para conseguir esas ventas y animar a la gente que te deje comentarios. De verdad que esto es muy, muy, muy importante. En séptimo lugar, no te esfuerzas en captar leads. Captar leads son los datos de contacto de lectores potenciales de tu libro que te van a ayudar mucho precisamente cuando saques próximos libros a conseguir durante ese primer mes una máxima visibilidad en el escaparate de Amazon o cualquier tienda online donde tengas subido tus libros. En octavo lugar, no sabes dónde están tus lectores ni vas dónde están. No me refiero a ir físicamente. El tiempo que le puedas dedicar a ir físicamente a una presentación de un libro que no quiero decir que lo dejes de hacer, pero el tiempo que le vas a dedicar a eso, si lo dedicas a buscar tus lectores en Internet, digamos, la eficacia de esa acción va a ser muy infinitamente superior si te centras en el tema digital. Lo cual, te digo, no dejes de hacer presentaciones presenciales porque es muy agradable también y tener un contacto directo y humano está fenomenal. Pero, haz un esfuerzo por saber la gente que lee tus libros dónde puede estar. No necesariamente son seguidores de un blog de una determinada que hace reseñas de libros determinados. Pueden ser otras muchas cosas. En noveno lugar, no sabes ni te acercas a gente influyente. Gente influyente es esa gente que tiene una audiencia que son precisamente tus lectores potenciales. Esto es también muy importante. Y en décimo lugar, quería acabar, quizá tenía que ser la primera pero lo he dejado aquí precisamente para provocar un poquito que tú me comentes algo, me digas qué te parece, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si tú añadirías algo o no. Y es que crees que vale con escribir un buen libro y los lectores ya llegarán. Esa es una razón también importantísima de por qué tu libro no se vende. Bueno, pues con este resumen así rapidito que te he hecho en base básicamente a mi experiencia y como te decía a prueba y error que yo cometo muchos errores también. Espero que esto te ayude y que me digas qué te parece, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Hasta pronto. Visita la web triunfacontulibro.com donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores. ¡Gracias!